Hola amigos, otro vídeo de cocina fácil, más fácil imposible, mirad, centollos, ¿vale? Centollo, centolla, no sé cómo lo llamáis, estos están vivos, si lo compráis, si lo queréis meter y que os aguante en la nevera, en la parte de abajo de la nevera, lo metéis con un trapo húmedo, envuelto con agua y sal, y ahí os aguanta el bicho tranquilamente dos o tres días, tranquilamente, vivos y está fresco, ¿vale? Mire, mira que campeón, esto tienes dos maneras de cocinarlo, dos maneras te digo, si está vivo el bicho, tienes que cocinarlo en agua fría, o sea, lo metes en agua fría y sal, si está muerto el bicho, lo metes ya cuando hierva el agua, es la única manera que tiene de cocinarse, o una o otra, si está muerto el bicho caliente, y si está vivo, como están mis amigos, que estos me lo regalaron, un compañero que anda ahí a la bajura, y mira, qué maravilla, dos, ¿vale? Pues los vamos a cocinar en agua fría, estos son pequeños, son de medio kilo por ahí, medio kilo, 600, una hembra, como veis, es una hembra, si fuera un macho, tendría un triangulito mucho más pequeño, y como pesa un poco, pues los vamos a tener 15 minutos, de 15 a 20 minutos, ¿vale? Los vamos a meter a cocinar entonces, y no tendría nada más, tapas, cocinas durante 15, si es de medio kilo así, y si son de un kilo, 20 minutos para arriba, ¿vale? Entre 20 y 25, que hierva el agua, ¿vale? No que estén metidos aquí dentro, que hierva sal, y como mucho, una hoja de laurel, ¿vale? Y es sencillito, una comida riquísima, riquísima, donde las haya, al que le guste el marisco, eso se entiende. Pues mira, poco más vídeos vamos a tener, mira qué fácil. Y bueno, después de 20 minutos, mirad cómo se ha quedado. Oh, están duros, ¿eh? Esto lo que se come es lo de dentro, ¿vale? Mirad, ¿ves? Todo cocidito y con todas esas patas. Si están vivos, acordaros de cocinarlos con agua fría. Si están muertos, que ya no se muevan, los cocinais ya cuando tengas el agua caliente, ¿vale? Ahora están calientes, si no os enseñaba cómo sabrían, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, yo lo primero que hago es quitarle esto. ¿Veis? Esto no sirve. Lo apartáis. Después lo que hago es... quitarle las patas. Acordaros que esto está caliente, ¿eh? Que acaba de salir, ¿eh? Por eso que... Mejor es que temple un poquito para hacer esto. Sacamos las patitas. Las patitas... Si tenéis una macita, de esas de madera mismo, le dais unos golpecitos, ¿vale? Si no con la tenaza esa famosa de comer marisco, pues ya las machacuráis un poquito, bueno, y ya está. Vamos a ver. ¿Cómo sabe el bicho? Pues es muy facilito, ¿vale? Porque si te pones a hacer así, va a ser imposible. Aquí en el culo, ¿ves? Le dais así para arriba, y ya saldría. ¿Veis? No estamos en la época del centoño. Aquí se lo demuestra. ¿Ves? ¿Veis que no lleva caldo? Si tuviéramos en los meses de R, que lleven R, pues esto estaría lleno de caldo. Vale. Tampoco no está mal, ¿eh? Mirad. Tiene su curralcito, pero podría estar mejor. Aquí sí está. Bueno, pues esto de aquí, sí se come. Opa. Ya voy a coger los pinceles, porque si no, lo voy a acabar quemando. Esto es el coral que tiene el censoño. Esto sí, yo se lo aprovecho. Pero esto, que son los vientos, o donde respiran, eso hay que quitarlo. ¿Vale? Eso hay que quitarlo. Esto me pasa por querer hacerlo según sale, ¿eh? Vale. Esto lo ponemos así. Y esto, si tuvieras una tablilla, vamos a poner la tabla. Perdón, que estoy moviendo la cámara. Mirad. Se supone que es así. ¿Vale? Esto sería el coral que lleva el centollo. ¿Vale? Y... otra parte así. ¿Vale? ¿Vale? Y esto es lo mismo. Y ya estaría listo para comer. Una racioncilla de centollo. Vamos a quitar esto. Así se serviría, ¿vale? Bueno, cada horno se lo come como el de la gaza. Pero, se supone que, ya te digo, le das unos macitos, unos golpecitos a las patas y el resto lo cortas así. Espero que os haya gustado y nada. Recordaros que si pesa el bicho, si pesa más de un kilo, pues normalmente por cada kilo pues ponle 15 minutos. Si pesa dos kilos, ponle 30. ¿Vale? Entre 20 y 30, pero mejor son 30. Si pesa menos de un kilo, 20 minutos le llega. Pues nada, nos vemos en nuestro siguiente vídeo.